Baúl, te lo recuerdo Dame una muchita que yo sí, sabré pagarte con mi amor Baúl, te lo recuerdo Te daré un beso de traición Baúl, te lo recuerdo Cuando la cadera se meña, qué ganas me dan de coger Cuando la cadera se meña, qué ganas me dan de coger Baúl, te lo recuerdo Pero ese bocado no es para mí, ya que me niegas el Pero ese bocado no es para mí, ya que me niegas el Pero el tiempito ya lo dirá Te daré un beso de traición